Música Hola a todos, hoy os traigo otro de esos vídeos por los que me seguís y me odiáis, así como todo junto Últimas compras y encima hay cositas de Nars, así que vamos con ello Bueno voy a empezar por Lolaid, en plan Lolaid, 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 para que no me odiéis así ya tan directamente Voy a empezar con otras compras que no son Nars, son de mazuelas y os voy a contar Acabé el serum Idealist que como ya os he contado no me ha gustado mucho, yo no he notado nada con ese serum Y bueno, tienen propiedades generalmente, el serum que me he comprado ahora tiene propiedades antioxidantes Digamos como para las arruguitas y demás, que ya con 30 como que te cambia un poco el chip y dices Vamos allá Y bueno, he comprado este serum de Anadia Y es que lo estuve probando, como grabo también vídeos para mazuelas, lo estuve probando a la hora de aplicarme base y demás Y es una maravilla y huele toda la línea esta de uva, que te mueres Así que me he comprado el serum, os dejaré el enlace en la caja de información por si os interesa Y es antioxidante intensivo, potente antioxidante y reafirmante facial, lo estoy leyendo en portugués Aquí, de textura fluida y untuosa que acaricia la piel hasta fundirse totalmente con ella, procurando una deliciosa sensación de confort Así que es verdad que deja la piel súper suave, parece como un primer o algo así, es súper agradable Contiene extracto de uva de alta concentración en polifenoles Estimulando la piel en su labor de neutralización de los radicales libres e incrementando los niveles de regeneración celular Más flexible, suave y fresca, la piel se ilumina y revela una belleza sublime Y bueno, pues eso, utilizar por la mañana y por la noche Bueno, ya os digo que ya lo he estado probando En plan, el tester de mazuelas ahí probándolo Y me ha gustado mucho, el formato también me gusta mucho Apretas aquí y sale Como todavía no lo he estrenado Ahí veis Que es completamente transparente Y es que cunde Cunde, 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 cunde un montón De verdad que huele Es que Compraronlo Es que es toda la línea de vinoterapia Porque yo ya he utilizado también Hace bastante que lo acabe La emulsión corporal Y es que se me quedaba todo el baño con olor a la emulsión Y es que huele así como dulzones Una pasada No sé, no sé definiroslo Este olor Pero es maravilloso de verdad Súper rico He comprado también la hidratante de alta protección solar Porque también la he acabado Y esta me gusta mucho La utilizo tanto en invierno como en verano Yo siempre utilizo hidratante de alta protección solar Y bueno, pues es una crema de 200 mililitros Es enorme Me la voy poniendo en otros tarritos Por ejemplo, tengo aquí uno ya guardado para llenarlo Que esté pelado a mi madre Que es la crema que utiliza ella La de Wear Plus de Estilauder Pues voy a aprovechar este tarrito para meterlo aquí Porque es que si no también me ocupa muchísimo en el baño Así que La voy gastando así poco a poco Porque es que esto ocupa muchísimo O sea, es que es como Que ocupa muchísimo 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 Y está súper bien Porque no llega a 20 euros esta crema Y son 200 mililitros Y ya os digo Yo la utilizo siempre No tiene así ninguna propiedad Digamos De antiarrugas Ni tratamiento Pero yo los tratamientos Que ya habéis visto Mis rutinas faciales Os las dejo en la caja de información Que he hecho directamente Una lista de reproducción con todas Yo el tratamiento lo utilizo sobre todo de noche Y por el día Pues busco eso Nutrición, hidratación y protección solar Siempre, siempre, siempre Así que estas son las cositas De mazuelas Después Mi amiga Patri Y se volvió loca el otro día Se puso a hacer limpieza en casa Y dijo Madre mía Todo lo que tengo Y bueno Pues ha sacado algunas cositas a la venta Que si está Si ha puesto algún post o algo Os lo dejaré en la caja de información Que no lo sé Como somos unas privilegiadas Pues somos un grupo de amigas Nos trajo primero las cosas En plan A ver que queréis vosotras Y luego ya saco el resto La dejamos casi pelada Así que cuando haga eso ya Si no está en la caja de información Es que ya no está Ya no queda nada Y si no ya lo habremos dicho por Por Instagram Y todo eso Ahí Lo que sea Bueno La compré El iluminador Miss Liberty Yo fanática De los iluminadores Es precioso Tiene una pega Y es que se cae bastante Lo que es el destello Pero es que me da igual A mi eso me da igual Es precioso Ahí lo veis Yo creo que más o menos podéis Apreciar el brillo Es súper bonito Que por cierto Se pruebe pasa En vídeos Se me da un poco la olla Me lo voy a poner Que se me ha olvidado ponérmelo antes Voy a utilizar la brocha De Videlion Tools La 945 Que para mi En cuanto a función No por la forma ni nada En cuanto a función Para mi es un clon De la 109 De Mac Que ya también Os lo he contado en otro vídeo No sé si lo subo antes o después Pues os lo vuelvo a contar Que no me cuesta nada Me gusta porque es muy suave Esta brocha Es que no me había puesto yo Iluminador Es súper bonito Es sutil Por ejemplo El Softangente El de Mac Se nota más Se nota bastante más Pero este queda Pero este queda Muy sutil Tengo tanta luz Que nunca sé Si me veis bien No se me ve nada Que de luz Por Dios A ver Bueno Algo se intuye por ahí Que da un brillo Súper bonito Me encantan los iluminadores Y la compré también Esta sombra Que bueno Es un pigmento prensado Yo ni los había visto Y cuando me metí En Tentalia A mirar el swatch Porque es como La mayor base de datos Para swatches Os lo dejo en la caja De informaciones Un blog Yo creo que lo conoceréis Todas Es flipante En serio Pues le compré La Jet Couture Como os digo Es un pigmento prensado Y es Increíble Me recuerda un poco A la Mekong De Nars En cuanto a que tiene Mucho brillo Vamos a hacer una comparación Ya que estamos La Mekong es más marrón Pero yo me refiero A lo que es El brillo intenso Que tiene Ahí la veis Es que es Como me gusta El brillo Madre mía Es un trauma O algo No es normal Fijaos Madre mía Pasate Pasote Pasote Ya que estoy Y la tengo aquí Os hago Que no tiene nada que ver La Mekong es más oscura Pero bueno Para que veáis Ahí un poco la comparación Ya que os hablo de ella La Mekong Y la Jet Couture ¿Veis? Es que tiene ahí Como unos reflejos Brutales Y ahora ya sí Las compras de Nars Compras No de segunda mano Si no compras compras Eh Yo no sé En cuantos Sephoras hay Nars Ni Por qué Sacan Precios más baratos Ni Cuando Ni Nada La verdad La verdad Que no lo sé Pero en el Nars O sea En el Nars En el Sephora De Gran Vía Tienen Nars Y tienen un apartado Como de Precios Locos Siempre De Nars Y son cosas Que van descatalogando Entonces estar Me parece que Al 30% De descuento Y Es una pasada Yo ahí he pillado Por ejemplo El gloss Del organs Que no creo Que esté descatalogado Pero lo tienen ahí No sé por qué Y claro Al 30% Pues está todo Mucho más barato Así que no sé deciros Tampoco así Precio Porque es que No sé si es solamente En ese Sephora o qué Y como siempre Vamos varias Y compramos todo junto Aprovechando quien tiene un cupón O algo así Pues tampoco es el precio Más o menos He comprado dos labiales Y uno estaba a 12 Y otro a 15 O algo así Que luego tampoco sé Cuál será su precio Real O sea De venta No lo sé Pero bueno Compré dos Dos labiales Uno de ellos Es el Pago Pago Que es el que llevo puesto Sabéis que a mí me gustan mucho Los tipo nude Y Pues Me he comprado dos Tipo nude Este El Pago Pago Que tiene ahí como Un puntito frost Que miréis las sombras Que os veo Que se os van los ojos Ahí lo veis Se escribe tal cual Pago Pago Y el Little Darling También se escribe tal cual Pues igual También nude Es que me encantan Para diario Ahí a tope Es el de arriba Little Darling Que veis que es un pelín más Mate Más o menos Que el Pago Pago La verdad es que en la cámara Se parecen Pero luego no Puestos no se parecen tanto Y el nombre Little Darling Pues eso Como os digo Uno estaba a 12 y pico Y el otro a 14 y pico O algo así Y después os cuento El otro día Me hice un look En dorado Con la sombra Etrusque De Nars Que también la compré En ese En ese Sephora Que estaba mucho más barata Es la Etrusque Que es la dorada Y a la hora De hacerme el look Yo busqué un lápiz Que fuese de dorado Así también Entre el Baker De Urban Decay Cosas así Y no Porque este es un dorado Más amarillo Y me quedé ahí Con la cosa De jolín Tengo muchos lápices Pero tengo dorados Quizás más cálidos O más oro viejo Pero dorado Que tiré a amarillo No tenía Así que vi Este lápiz Y dije Perfecto para la sombra Total Entonces Es el Corcovado Que es un lápiz Bueno Es un Es un jumbo Y ya solamente Por verla así Este color de tapa Dije Yo creo que este es un dorado Amarillo Y efectivamente A ver Ya estoy Que no me quedan Sítios para pintarme Es que es Pues eso Súper amarillo Y voy a hacer La sombra al lado Que luego la sombra Dices Jolín Pero si no es tan Amarilla Pero en el look Si que queda Así No sé Esta es la sombra Y el caso Es que yo quería Un dorado amarillo Que no tenía Voy a enseñar El otro Del que os estoy hablando De Urban Decay Que he visto así Y dices Joder Pero si pega más Con la sombra Pero no Luego en el look No Este es el Baker Y este es el Corcovado Y esta es la sombra Yo no sé si lo apreciáis Pero realmente La sombra Tiene un subtono Más amarillo Que Que bronce Si que he tirado Algo a bronce Pero de verdad Que es que luego En el look A mi este Se me quedó Marrón Como un cobre No quedaba igual No quedaba bien Así que Dorado amarillo Y después Este otro Que lo vi Dije Madre mía Vaya lápiz Es un Como un clon De la sombra California Que sabéis Que me encanta Es una pasada Esto es de Nart Van a poder conmigo Entonces El lápiz Es que Es brutal Bueno si No os he dicho Ni el nombre Me parece Me emociona Es el Scorpios ¿Veis? Es como bronce Aquí lo veis Amazing Y con la sombra California Es esta Es que me lo pongo a la mano Y yo solo digo Madre mía Que bonito Mira Quedan genial Juntos Como prebase O sea Estos lápices tan grandes Yo los utilizo como prebase O para maquillarme En la línea de agua De hecho lo hablaba Con la chica Del stand de Nars Digo Vamos a ver ¿Se pueden poner en la línea de agua? Digo ¿Tú qué me dices? Dice A ver Dicen Dicen Que no Que normalmente los jumbos No se ponen en la línea de agua Dice Pero yo lo hago Dice Yo me maquillo Y maquillo a otras personas Y yo lo hago Digo Vale Yo también Es que Esto de No puedes hacer tal Vamos a ver No provoca alergia Ni nada así Hay gente que tiene Realmente la línea de agua Más sensible Yo siempre os lo digo Tengo la piel súper sensible Y a mí no me pasa nada Y teniendo cuidado De no meterte dentro del ojo Pues no pasa nada De hecho yo siempre me matizo La línea de agua con polvo Y no pasa nada Si me mancho un poquito Solamente con apoyar el dedo Digamos Ya me saldría Bueno esto es de la línea de agua ¿No? Pero ya me saldría Lo que me hubiese manchado dentro Y no pasa nada A no ser Que lleveis lentillas Eso ya Es otra cosa Porque sí que es verdad Que ahí se Se queda el residuo Y es súper incómodo Así que nada He sido buena Tampoco eran muchas cosas Las que tenía que enseñaros Era este poquito Pero quería enseñaroslo Porque es que si no Luego lo guardo Y no lo grabo Y sé que algunas Teníais ganas de verlo Así que nada Espero que os haya gustado Yo sé que si os siguen Yendo los ojos Es que mirad Que bonita es Brutal Pues ya está Lo he dicho Voy a tirar las cajas Y luego Tengo millones de cajas Y no puede ser Lo he dicho Que eso Que tampoco he sido tan mala Creo que todo No llego No llego ni a 60 euros O sea que Pero he vuelto de vacaciones Era como Maquillaje Adicción En fin Que ya me contaréis Si tenéis alguna de estas cosas Ya os digo No sé Que cosas son De edición limitada O no Yo de eso No controlo Pero imagino Que las propias webs De Nars Y de Mac Lo podéis encontrar Y nada más Os lo dejo Como siempre Todo en la caja De información Por si acaso No habéis visto Alguna referencia Bien Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao